... Bueno, en lo prometido, estamos haciendo nuestras voces y queremos agradecer, ya lo vamos a hacer personalmente, un funcionario del gobierno entrerriano muy importante de la gestión provincial entrerriana, se vino directamente, especialmente, a participar de nuestras voces. Este es el perfil del invitado de hoy. ¿Qué tal, Carlos? Spinelli, Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, ¿qué se hace socialmente con ese dinero que se recauda? Bueno, por ley de creación del Instituto de Ayuda Financiera ya está determinado dónde van los fondos provenientes de los juegos de azar. Nosotros tenemos en este momento a cargo, desde hace muchísimos años y desde que salió la ley de creación de las jubilaciones de amas de casa, que hay 14.000 beneficiarias en el ámbito de la provincia, el IAFAS tiene a su cargo abonar esas jubilaciones a las 14.000 amas de casa. Eso es una parte importante. Después tiene un 6% de las utilidades son destinadas al deporte. En el deporte se implementan distintos... ¿Amatero o profesional, o ambos? Ambos. Desde este gobierno del gobernador Uribarri, implementó un programa que es de ayuda y colaboración con las entidades profesionales o semiprofesionales que existen dentro del ámbito de la provincia y que tienen participación nacional, ya sea en el fútbol, en el básquet y en el voley. También se hace una ayuda importante al ciclismo en todo lo que hace a representación de la provincia fuera del ámbito de esta. Eso por un lado, ese es un programa especial que tiene su propio presupuesto. Pero además, el 6% no solo se agota en esta ayuda, sino que el excedente de ese 6% va a la agencia de deportes que funciona dentro del ámbito de la provincia como colaboración y la agencia distribuye esos fondos en distintas disciplinas, que es todo el abanico deportivo que tiene la provincia. Estamos dialogando nuestras voces con Maxi Romero con un invitado de la provincia de Entre Ríos, titular de LIAFAS, nada más y nada menos, un organismo que está trabajando muy bien en la gestión de Sergio Uribarri y que ha venido especialmente a dialogar con nosotros aquí en nuestras voces a Somos Santa Fe y nosotros, por supuesto, siempre agradecemos y aprovechamos esto. Una importante red de cobertura que tiene Somos Santa Fe en la provincia de Santa Fe y también, además, con la ciudad de Paraná y también otras localidades de Entre Ríos. José Spinelli, titular de LIAFAS, ¿se nota esto en las escuelas, el dinero que sale, que surge del juego de LIAFAS y que después distribuido mes a mes, se nota en las escuelas, en los hospitales, todo esto? Y, como te venía explicando, además de pagar las jubilaciones de amas de casa, el 6% a deporte, el 1% a salud y el excedente nosotros lo transferimos al Tesoro Provincial. A través del Tesoro Provincial, seguramente se ve reflejado luego en aporte para la educación, para la salud, que ya le damos un porcentaje, pero además para los hospitales, sanatorios, todo lo que hace al sistema de salud que hay dentro del ámbito de la provincia. A ver si me queda claro, con más si 14.000 amas de casa que el sueldo sale de LIAFAS. Sí, efectivamente. En un 100%. Una cantidad muy importante en la provincia de Entre Ríos, que la verdad que nos parece que es un gesto político realmente muy interesante que se desconocía. Nosotros acá lo desconocíamos. Veamos un poquito la otra parte. Usted vinculó las salas de juego al turismo. También hay poblaciones locales. Los estados en general, sin particularizar en ninguna, ¿tratan de potenciar los juegos o es en realidad que tratan de encauzar esa realidad en el local? Es decir, la marcha del instituto y de las salas de juego tiene que ir junto a cómo se va dando el mapa del juego, no solo dentro del país, sino en el mundo entero. En este momento, normalmente en los casinos, nosotros conocíamos solamente el juego del paño, la ruleta. Desde hace unos años a esta parte, prácticamente ha explotado lo que se llaman las máquinas tragamonedas. Y seguramente, seguramente en unos años más, y por lo que la tendencia mundial nos va diciendo, los juegos por internet es lo que se va a venir. Bueno, nosotros como explotación de los juegos de azar tenemos que ir junto con esa... A veces... ¿Los juegos de internet pueden perjudicar a los casinos, a las salas de juego? Y pueden afectarla. Pueden afectarla. Pueden afectarla. Hay ya en algunos lugares, ¿no? Sí, sí, hay en algunos. Lo que pasa es que no tiene todavía el juego por internet, aún mundialmente, no está regulado. Entonces, es muy difícil, es muy difícil legislar sobre eso. Pero se está buscando, ¿por qué? Para que no haya introducción de este juego en distintas jurisdicciones. La Argentina es muy particular. La Argentina tiene 23 jurisdicciones donde cada jurisdicción tiene exclusividad en la explotación del juego. Acá no hay un organismo nacional que regula el juego para todo el país. Más difícil aún es legislar sobre los juegos en internet, donde la violación jurisdiccional es mucho más fácil. Porque es muy difícil controlar el lugar de donde proviene la apuesta. ¿Por qué? Porque si un apostador de Entre Ríos realiza una apuesta de un juego de internet que lo explota la provincia de Buenos Aires, el resultado, el usufruto de esa apuesta va a quedar para la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad el apostador está haciendo la apuesta desde el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Entonces, eso es lo que se viene, lo que hay que regular en encontrarle la vuelta. Hay que estar atentos. ¿Usted quería captar apostadores vía celular? A principio de año, ¿no? Se hizo una licitación que se está implementando en este momento, ya hay una firma adjudicataria, donde es la captación de nuevos apostadores por vía celular, que también es otra de las cosas que ya la tenemos más implantada. en un primer momento en un primer momento lo que vamos a empezar a realizar o esta firma que ganó la concesión así lo va a hacer, es la captación de apuestas del juego de tómbola por vía celular. Y bueno, ¿cómo se va a implementar? Se van a poner a la venta tarjetas, como si fueran tarjetas telefónicas, en las mismas agencias, es decir, las únicas que van a poder vender esas tarjetas son las agencias de tómbola que tenemos más de 850 dentro de toda la provincia, el apostador adquiere la tarjeta telefónica y desde su propio celular puede realizar la apuesta vía telefónica. y también recibir los créditos se va haciendo débito en caso de que no acierte y va recibiendo los créditos en caso de que la apuesta haya resultado beneficiado. Una buena medida de avanzada con una visión política importante empresarial también que está haciendo la gente de LIAFA a través de Spinelli en su figura principal. Hay aportes para el deporte profesional. En este caso nosotros de Santa Fe estamos muy contentos porque tenemos mucha afinidad con los antrarianos con Paraná que Patronato esté jugando Nacional B. El amigo Patengue va a tener que jugar el clásico con Patronato. Rojo y negro. Rojo y negro. ¿Para cómo? Tienen ya problemas en la cabeza para lo que se viene. Un aporte importante que están haciendo. Sí, fue un aporte la verdad que fue un acierto. Yo personalmente tengo muchísimos años el año que viene voy a completar 40 años dirigente deportivo así que tengo bastante experiencia y bueno el gobernador de la provincia quien me acompañó en la liga futbolero futbolero también que me acompañó el hijo jugaba en unión que me acompañó en la liga concordiense de fútbol y el doctor Laurito el vicegobernador que ocupó un puesto muy importante entre la dirigencia del club gimnasia de concesión del Uruguay bueno a todos nos une la misma pasión pero sin perjuicio de ello nos une el deporte y por eso no solo este programa fue destinado al fútbol sino a todas las instituciones que practican deporte profesional a nivel nacional es así que ya este año quizás la casualidad que hizo o quizás también ayudó este aporte patronato ascendió al nacional B el club atlético Paraná ascendió al argentino B y sionista con su primera división de básquet compitiendo en el máximo nivel de la liga nacional de básquet llegó a las instancias finales es decir quedó en semifinal una campaña extraordinaria y después participó en la liga sudamericana de clubes y hubo otros otros deportes que también tuvieron muy buena participación entonces bueno uno trata de colaborar